Yo soy Ramsés Vidente, el Vidente de América y estos son los horóscopos hoy lunes, lunes 17 de octubre y esto es para mis amigos del signo de Capricornio, vamos a ver lo que te espera para ti querido Capricornio dice que aquí me marca en cuestión de familia, vas a estar muy sonriente, muy platicado con tu familia porque días de fechas, de fiesta, cosas de reuniones que vayas a traer Capricornio y que vayas a estar festejando más que todo también debes ordenar muy bien los pagos para que no entres en detalles en cuestión de deudas acá de este lado me marca mucho, hay un dinero o algo que te vaya a estar llegando, no sé si un préstamo o algo que hayas solicitado o estás esperando un dinero para solventar algunos gastos, ojo, todo sobrellévalo de cierta manera paga lo que debes para que no entres en deudas o no entres en problemitas dice que acá de este lado una pierna si juegas fútbol o haces ejercicio hay que cuidarte mucho de una pierna Capricornio para que no te vayas a estar fracturando o haciéndote un daño en cuestión de una pierna vamos a ver acá de este lado presente, paso de futuro para ti querido Capricornio días de anhelación, de viajar y dentro de tu familia vas a estar al 100 festejando a lo mejor un familiar que hace un año, dos años se fue de tu vida pero de ese familiar te manda decir que él está bien, ya está descansando en paz dice que acá de este lado es muy importante cuidarte mucho de la salud Capricornio cuidado con tus piernas, cuidado con tu sistema circulatorio o en cuestión de tus piernas para que no te vayas a estar lastimando yo soy Rancés Vidente, el Vidente de América y esto es para mis amigos del signo de Capricornio